De Latin American Cultural Heritage, Compañía Teatral La Carreta y la QG Ediciones, invitan a la puesta en circulación del libro Diccionario Teatral, de la autoría de Luis Ledesma. Una herramienta para artistas y todo el que desea ampliar su conocimiento de las artes y de la vida. Contiene una gama bibliográfica de 759 palabras, biografías y expresiones usadas en el lenguaje técnico teatral que te darán un paseo encantador por la vieja y borracha gloria de este arte milenario. En las primeras páginas del Diccionario Teatral de Luis Ledesma encontrarás comentarios de prestigiosos teatristas sobre este libro y su autor. Diccionario Teatral, suave para manosear, atractivo para informar. Fecha 4 de septiembre, hora 7 de la tarde, lugar, Comisionado Dominicano de Cultura en los Estados Unidos, 541 West, 145 Street, Manhattan, New York. ¡Te esperamos!